Fíjate, yo quería hoy comentarles que nuestra experiencia en el área de consultoría de negocios y coaching de emprendimiento siempre nos vemos con la preocupación que tienen los pequeños empresarios cuando van a replicar su modelo, bien sea para franquiciarlo, para todo lo que es la escalabilidad o el crecimiento del negocio. Y siempre la preocupación más importante de ellos es que no quieren perder la esencia de lo que ellos construyeron y transmitían al cliente. Y voy a comenzar esto con una anécdota, no le vamos a poner nombres, ¿verdad? De una persona que viaja y encontró en las redes sociales, porque ahora todo se puede hacer de forma digital, el sitio donde él quería estar en contacto con la naturaleza. Llegó al sitio y al salir dijo, mira, la cocina, extraordinaria, sabían lo que estaban haciendo, las habitaciones limpias, el paisaje era extraordinario, pero no lo recomendaría. Y la pregunta siguiente fue, ¿por qué? Porque tenía falta de humanidad. ¿Cómo así? Bueno, esto quiere decir que por mucho que nosotros automaticemos, por mucho que nosotros creamos que una habitación está, el contacto entre las personas es fundamental. Nosotros hacemos negocios, recuerda, con personas con las que queremos establecer confianza y queremos conectar para que la experiencia del usuario sea maravillosa. Entonces, ¿por qué en muchas oportunidades los negocios fracasan? Sobre todo cuando empiezan a hacer la estrategia de crecimiento y tú pierdes ese contacto, ese estetocopio que el dueño del negocio pone en su negocio. ¿Y cuál es la percepción que la gente tiene cuando va a un negocio donde no te atienden bien, donde el que te iba a recibir, lo que haces ver el teléfono, donde no hay ninguna expresión, donde te preguntan tres veces cómo se llama usted, cuándo reservó. Lo que estás viendo ahí es que hay un dicho que dice, si el dueño es apático o antipático, créeme que eso se permea en la organización y todo el mundo es así. Y como yo le digo a todas las empresas donde trabajamos y a las que entramos a hacerle un trabajo de la experiencia del servicio, es que tú tienes que conectar con esa persona porque para ellos es un cliente más, pero para mí la experiencia es única como cliente, lo que tú pagaste. Y muchas veces nos esforzamos, Sergio, en la visión, misión, valores, etcétera, etcétera, y eso es una carpeta en una oficina que si tú no la haces, esa cultura permea en la organización, eso no es una empresa. Al final, eso es como el abreboca para ti, pero la experiencia la construyen las personas. Y aunque nos hemos trasladado rápidamente, y la pandemia le metió un acelerador a toda una interacción digital, y que la inteligencia artificial ha tomado posesión de muchas cosas, la inteligencia emocional y lo digital y la tecnología no va a sustituir la empatía, ¿verdad? El afecto, la cortesía que solo lo damos los seres humanos, las personas. Por lo que hoy quería decirle a todos aquellos que están en proceso de crecer un negocio, o que tienen que reforzar algunas cosas en la experiencia del cliente, hoy en día el cliente es cada vez más exigente, pero también puede elegir en una exponencialidad de competitividad que tenemos, lo que le dé la gana. Entonces, hay que cuidar todos los detalles. La experiencia no puede ser una experiencia que tú digas, bueno, mira, más o menos, despáchala ahí, no importa, vuelve la pregunta al nombre, no, no, yo quiero ser reconocida, yo quiero que me llames por mi nombre si tú tienes una reservación hecha a mi nombre. Entonces, cuando crecemos, fíjate lo que pasa, no podemos perder la esencia de lo que hizo que mi negocio o mi modelo de negocio creciera. ¿Y qué pasa cuando nosotros franquiciamos? Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es que esa cultura la conozca desde el gato hasta el que va a gerenciar. Este era mi estilo, esto es lo que la gente, y eso, para eso tú construyes entrenamientos, tú construyes manuales, tú construyes evaluaciones, y en base a eso tú dices, mira, esta persona no califica para transmitir lo que fue la esencia de mi negocio. La gente, las marcas, tú las asocias con una experiencia. Fíjate que en los hoteles, las almohadas, el olor, el jabón, todo te conecta con una experiencia agradable. Ahora, te pregunto, Rita, muchos de estos emprendimientos o nuevos negocios, ¿no tienen esos manuales? O sea, no es normal hacerlos, porque fíjate, tú acabas de dar la diferencia perfecta a un hotel. Efectivamente, tú vas a un hotel, voy a hacerle la cuña, un hotel Marriott, aquí en Estados Unidos, y te vas a un hotel Marriott, no sé, en Aruba, pues es, digamos, la misma sensación, ¿no? O sea, sientes que todo es similar, o por lo menos si te gustó uno de estos hoteles, en algún lugar sabes que vas a tener una experiencia similar en otra parte del mundo, aunque estén muy alejados uno de los otros. Sí, pero tú veas, me encanta la pregunta, Sergio, porque los emprendedores, cuando comienzan y su negocio tiene éxito, lo más complicado que ellos entiendan es que si tú no documentas los procesos, como dijiste tú, tú siempre vas a tener que estar en tu negocio. Entonces, no estás construyendo una empresa que va a escalar y que va a crecer y que se puede repetir, estás construyendo un buen trabajo. Claro. Y yo les recomiendo a todos los que se conectan, y después ven este video, es que se hagan esta pregunta, si yo no estoy en el negocio, ¿cómo corre el negocio? Porque yo lo he visto. O sea, cuando yo lo esté, esto no va a funcionar igual. Eso lo dicen las mayorías. Es que, mira, yo tengo que estar aquí porque si me descuido, esto no funciona bien. Pero el punto está en que no eres eterno. Eso es correcto. Y a uno lo deben extrañar, pero uno no debe hacer falta. ¿Y qué pasa? Cuando tú eres necesario ahí, y tú ves, yo lo veo con mucha frecuencia, estoy en una sesión de coaching con un empresario, un emprendedor, y a cada rato entra un empleado a preguntar algo. Mire, ¿y dónde pongo esto? ¿Y esto de dónde lo sacó? Mire, llamo a fulano para el inventario. Créeme, ahí no hay proceso. Eso está en la mente. Y mientras está en la mente del empresario, Sergio, no sirve. Porque es un conocimiento que tiene valor cuando tú eres capaz de documentarlo y lo repites. Además, la elaboración de los procesos permite, disminuye ful la equivocación.